Música Estamos otra vez en este estudio virtual de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires transmisiendo también para la radio cooperativa.uy y para la RU en Buenos Aires y tenemos otra vez el gusto de recibir a Rodrigo Arocena con nosotros en este estudio virtual. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están Roberto y Andrés? ¿Cómo están todos los que puedan estarnos escuchando? Ojalá que lo mejor posible en estos tiempos complicados. Sí, complicados. ¿Sabés qué, Rodrigo? Esta semana teníamos ganas de empezar preguntándote un poco sobre el estado de la universidad privada versus la universidad pública. He estado recorriendo un poco Montevideo y estoy encontrando algunas construcciones brutales, manzanas enteras de construcción en una nueva universidad privada. Y yo me preguntaba, ¿cómo viene la marcha de... que es el Poder Ejecutivo, ¿no? El que autoriza universidades nuevas. ¿Cómo ha sido la marcha de nuevas universidades privadas versus la Universidad de la República? ¿Con cuánto número estudiantes y los niveles? A ver, yo sigo esto con mucho menos proximidad que en otra época. Pero una idea general puedo dar, por supuesto, a las amigas y a los amigos que nos escuchan. Ha habido importante inversión en universidades privadas, también en la educación superior pública. Si uno lo mira en términos comparativos, esto es quizás interesante para oyentes en el Uruguay, en la Argentina, que piensen en América Latina en su conjunto, Uruguay es de los países que tiene una mayor proporción de educación universitaria pública. ¿De qué estamos hablando? Y, por ejemplo, en Brasil, alrededor del 75% de los estudiantes universitarios son de universidades privadas, al menos la última vez que miré cifras. En el Uruguay se mantiene del orden del 80% del estudiantado es estudiantado de universidades públicas. Esto es inusual en el mundo, en general tiende a crecer la educación privada. A medida que hay más desigualdad, son los sectores pudientes los que pueden pagar la educación de sus hijos, prefieren, prefieren el clima ideológico apunta a preferir la educación privada, prefieren la educación privada. Naturalmente, la educación privada, muy a menudo, tiene grandes ventajas materiales con respecto a la educación pública gratuita y de acceso universal, cosa que también es una diferencia. Conviene que nuestros escuchas, suponiendo que haya muchos, y si son pocos es lo mismo, tengan en cuenta una gran diferencia de Uruguay y Argentina con casi todo el resto del mundo. El acceso a la educación universitaria pública es libre y es gratuito. En Brasil, ya que estamos mencionando a nuestro querido y gran hermano del norte, el acceso a la educación pública es muy restringido, hay cupos, hay un tremendo examen de ingreso que se llama el vestibular. ¿Cuál es el resultado de ese vestibular que no existe en el Uruguay ni en la Argentina? Y el resultado es previsible. ¿Qué pasa con una muchacha de familia de situación relativamente difícil, que apenas se ha podido estudiar una educación media a la vez que trabaja, comparado con un muchacho de familia rica que ha podido dedicar todo su tiempo a un liceo muy bien provisto? Y no sé lo que pasa, pero lo más probable es que en el vestibular le vaya mejor a quien viene de un ambiente más favorable. Significa eso que el acceso a las universidades públicas en muchos países, y particularmente en Brasil, es doblemente privilegiado. En todas partes es privilegiado, son pocos los que llegan a terminar la educación media con relación a otros, pero en países donde hay un examen como en Brasil, todavía son muchos menos. Quiere decir, y hay que prestar atención a esto, quiere decir que para la mayoría de la gente que llega a acceder a la educación universitaria en Brasil, tienen que ir a como dé lugar a la educación privada paga, porque no llegan a encontrar lugar en la educación pública. Menudo asunto. Vayamos a otro país que adoramos también, ustedes y yo, y que está bien cerca, Chile. ¿Qué pasa en Chile? En Chile la educación pública es paga y limitada. Las dos cosas. Hay que pagar no poco dinero, y hay un número limitado de puestos. Hace no mucho, no mucho, algunos años tuve el honor de ser invitado por la Universidad de Chile, y bueno, como era una invitación oficial, pude hablar con medio mundo. Me recibió muy amablemente la decana de la Facultad de Medicina. Y el número de estudiantes que había llegado a poder ingresar a la facultad y a poder pagar lo que había que pagar, era muy escaso. Entonces, no nos confundamos. Educación universitaria pública es algo con significados diferentes en distintos países. Todos los amigos y amigas saben bien lo que ha sido el conflicto en Chile reclamando una mayor igualdad en el acceso a la educación. ¿Qué pasa en Chile si una familia logra enviar a su hija o a su hijo a la educación universitaria? Tiene que pagar. Ah, tiene que pagar. Sí, pero le dan un crédito. Sí, le dan un crédito. Entonces suele pasar que se termina o no se termina una carrera universitaria y lo que es seguro es que hay una considerable deuda. Esto, por supuesto, no es un invento. El CONOSUR, la campaña de Sanders para las elecciones internas de Estados Unidos en el 2016 ya y también en el 2020, una de las grandes reivindicaciones era el acceso gratuito a la educación terciaria pública y terminar con los cobros de matrículas muy altas y con el endeudamiento de las familias de los estudiantes. Por lo tanto, volvamos al Río de la Plata después de este pequeño viajecito por otros lados. Uruguay y Argentina defienden con mil y una dificultad lo mejor de los postulados de la reforma universitaria latinoamericana. Acceso libre y gratuito a la educación terciaria pública. Ese acceso que va bajando en términos relativos en gran parte del mundo, en el Uruguay sigue siendo, grosso modo, el 80%, cosa que a mí me llama la atención, porque va contra las tendencias mundiales, del estudiantado universitario uruguayo. Ese es el punto de partida. Hay construcciones importantes, pero Roberto, date un paseo por la ciudad de Montevideo, si podés, y mirá frente a la Olímpica, frente a la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Vas a ver allí las espléndidas construcciones de la Facultad de Enfermería, de la Escuela de Nutrición, de la Escuela de Tecnología Médica. Tú que sos periodista, date un paseo por Gonzalo Ramírez, andaste a Gonzalo Ramírez y Jackson, vas a ver el antiguo hospital Pedro Vizca, hoy Facultad de Ciencias Económicas y Administración, mirá enfrente, en un edificio que conserva magníficamente como patrimonio arquitectónico nacional, una vieja iglesia, verás alrededor una construcción moderna, sobria, funcional, es la Facultad de Información y Comunicación, recientemente inaugurada. Si vas al interior, verás no pocos edificios en lugares donde antes no había nada, podés ir a Tacuarembó, podés ir a Rocha, podés ir a otros lados. Todo esto es bueno decirlo ahora que está en discusión el presupuesto universitario. Bajando la voz para que no haya vemencia, para que no haya pasión que pueda unnubilar los datos, la Universidad de la República ejecuta el 99,9% de los dineros que le asigna el Estado, los ejecuta bien y, sin embargo, a diferencia de otras instituciones educativas públicas, el proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo, solo para la Universidad de la República, prevé incremento cero. Dicho en criollo, congelación del presupuesto a una institución que gradúa el 80% del estudiantado universitario, a una institución que hace alrededor del 80% de la investigación nacional. La antigua Universidad de la República, nacida casi con la patria, está siendo castigada presupuestalmente. ¿Por qué será? Ahí está, Rodrigo, para mí, yo venía pensando tu desarrollo y venía pensando en esto, ¿no? La mayoría de los gobiernos neoliberales, particularmente, digo, hablo de la región, y particularmente Argentina y Uruguay, por lo que vos manifestabas, ¿no? El presupuesto universitario siempre fue, como de lo primero a lo que apuntaron con los recortes, fue el presupuesto universitario. Y digo, ¿el por qué será? Digo, ¿es solo algo, una medida economista pensada en recorto acá porque hay una buena cantidad de plata y me la llevo? ¿O tiene, digamos, de fondo algo que hace efectivamente a que funcione de una manera, digamos, con menor posibilidad de desarrollo y apoyo a la sociedad, que es lo que nosotros pretendemos desde la izquierda, que la sociedad le brinde, le devuelva a la población? Digo, ¿tiene que ver con eso? ¿O atribuís a que es un mero ítem en un casillero del presupuesto de reduzco acá? Antes que nada, aunque sea evidente, dejemos claro que lo último que yo hubiera querido es que también se congelara el presupuesto del resto de las instituciones educativas, por supuesto. Yo hubiera querido que hubiera incrementos mayores incluso para las otras instituciones educativas. Aquí no hay envidia ni nada por el estilo. La Universidad de la República, en resolución de su Consejo Directivo Central Extraordinario, del 31 de marzo de 2007, es partidaria de que se cree un sistema de instituciones públicas terciarias, autónomas, cogobernadas y coordinadas entre sí. No hay ningún egoísmo ni pretensión de jugar solita en la cancha. Si Roberto hace el paseo que le sugiero por el interior y va a Tacuarembó o va a Rivera o va a otros lados, va a ver cómo la Universidad de la República comparte locales y terrenos con otras instituciones educativas y de investigación del país. Primera cosa, entonces, Universidad de la República. ¿Qué piensan la República entera y no en su bolsillo personal? Segunda cosa, nunca ha sido tan evidente para cualquiera que no tenga los oídos tapados o los ojos vendados, la contribución de nuestra institución a afrontar los problemas que vive el país. Todo el mundo tiene claro lo que ha sido el esfuerzo de diversos equipos de investigación de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur, del Instituto Clemente Estable, de otros lugares, para enfrentar el COVID con lo mejor del conocimiento nacional. Por lo tanto, aquí tampoco puede haber una suerte de valoración en la que se afirme, y lo que pasa es que no sirve, no, no. Sirve al más alto nivel, y eso está fuera de discusión. Yo creo que molesta. Yo creo que molesta porque es la, y lo voy a decir despacito otra vez, es la única institución pública autónoma y cogobernada que tiene el país. Y la universidad tiene la buena costumbre de usar el cogobierno autonómico para discutir públicamente cómo va a usar sus recursos y utilizarlos para enseñar a la mayor cantidad de gente y de pronto para invertir en lugares donde otros no invertirían. Usar sus recursos para investigar algunas cosas que a todos les gustan y para investigar algunas cosas que a otros no les gustan, como por ejemplo las situaciones de desigualdad vigentes en el país. Además, yo no sé si nuestros escuchas lo saben, la Universidad de la República es el único ente público que si Roberto o Andrés quieren asistir a cómo adopta sus decisiones, tienen todo el derecho del mundo. La ley orgánica establece que las sesiones de los consejos universitarios son públicas. Si ustedes quieren entrar y escuchar cómo se debate, si le va a dedicar más dinero a la enseñanza o a la extensión, a las becas o a la construcción de un nuevo edificio, ustedes lo pueden hacer. Eso no pasa con ningún ente público en el Uruguay. Organización autónoma, cogobernada, transparentemente gestionada, eso implica que hay veces que le gusta a los gobiernos lo que hacen y hay veces que no le gusta. Y en un momento en que el país se mete en una crisis económica grande, por ejemplo, no le ha gustado claramente al gobierno que nuestro Instituto de Economía hiciera públicos informes informes en los que señalara que se está asignando relativamente pocos recursos a atender a la gente desempeleada abruptamente. No pueden contradecir esos informes, están hechos por gente solvente con datos oficiales que comparan, además, a partir de información disponible ampliamente, lo que pasa en distintos países de América Latina. La Universidad de la República molesta, y molesta cuando no se quieren hacer políticas de profundo corte solidario. Nos toca otra vez, digo nos toca porque aunque yo soy un jubilado, mi alma está con la Universidad de la República, nos toca otra vez enfrentar una discriminación flagrante. Ha pasado muchas veces en la historia del país y la universidad va a seguir, lo estoy sabiendo, seguro, sin la menor duda, va a seguir como siempre, con sus errores y con sus aciertos, pero haciendo los mayores esfuerzos por servir al país, porque más gente pueda llegar a estudiar a la universidad, porque más gente se pueda graduar, en fin. Por poner el conocimiento al servicio del país y particularmente del enfrentamiento a la crisis. Es una lástima que además de discriminar a la institución, siendo la única institución educativa pública que no tiene incremento presupuestal, se incluyan algunas chicanas que complican el manejo de los recursos al interior de la universidad. Uno diría que el Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quieren que los recursos públicos se usen de la mejor manera posible. Sin embargo, este presupuesto, hoy lo estuve leyendo rápidamente cuando Roberto me hizo saber que me iba a hablar de él, este presupuesto deroga algunas disposiciones que permitían a la universidad hacer buen uso de sus recursos. Déjenme darle un ejemplo, porque va a mostrar cómo funciona la institución y qué significa administrar bien los dineros públicos. Supongamos que llegó el momento de crear nuevos cargos de docentes en algún lugar del interior. Bueno, ¿lo podemos crear sin que la universidad tenga dinero? De ninguna manera. ¿Cómo vamos a proveer un cargo sin tener dinero para pagarle el sueldo, las contribuciones sociales, las asignaciones que correspondan? Entonces, primero que nada, antes de proveer el cargo, hay que tener el dinero. Supongamos que es el primero de enero del año 2020. El consejo de la facultad respectivo o el consejo del centro universitario del interior le pregunta a la contadora o el contador, ¿tenemos dinero para llamar a un cargo de profesor de nutrición, por ejemplo? La contadora contesta que sí. En la jerga contable quiere decir da disponibilidad. O sea, desde el primero de enero del 2020 tenemos el dinero para pagar el sueldo del docente de nutrición. Ahora, ¿lo nombramos al día siguiente? No, en la universidad no se procede así. No se nombra a dedo a nadie. Si se va a proveer un cargo de docente de nutrición, se hace un llamado público a aspirantes. Todo el mundo tiene que poder enterarse y, si quiere, aspirar al cargo. Eso implica que hay que dejar pasar algunas semanas. Después que aparecen los aspirantes, por ejemplo, Roberto Andrés y yo, ¿qué hacemos? ¿El decano nombra a quien le gusta? De ninguna manera. Designa una comisión asesora que evalúa nuestros méritos e informa a la autoridad universitaria. Eso se hace, no en diez minutos. Como ustedes ven, todo esto es en aras de la transparencia, de nombrar de manera transparente y eficiente. Si nombramos, sin comparar los méritos, de pronto nombramos a quien no es la persona más capacitada. Perfecto. Pasaron, supongamos, dos meses, tres meses. ¿Qué pasó con el dinero previsto para pagar el sueldo de esta docente, o este docente, en enero, febrero y marzo? Si uno no se preocupara mucho por las cuestiones contables, y bueno, no se usó el sueldo, al final del ejercicio se devuelve a rentas generales. En una institución acostumbrada como la universidad, tener que usar hasta el último peso, no es eso lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Se hace lo que se llama un traspaso de sueldos a gastos e inversiones. A ver si no me meto en cuestiones de jerga que se complican. Ninguna institución pública puede pasar dinero de gastos e inversiones a sueldos. Es una manera de prever que no se vaya dedicando todo el dinero a sueldos, sino que de para comprar comida, para hacer edificios, etc. Pero sí se puede pasar de sueldos a gastos o inversiones. Entonces, ¿qué hacemos con ese dinero que quedó librado enero, febrero y marzo porque todavía no se designó al docente? Ah, lo pasamos a gastos e inversiones, lo usamos para edificios, lo usamos para equipar salones de clase, lo usamos para laboral, lo usamos para hacer locales de bienestar universitario. Déjenme decirles que esto no es teoría. Casi todo el equipamiento en algunos lugares del interior se hizo así. Nos dieron dinero para sueldos, se hizo el trámite transparente y abierto de llamados aspirantes, y mientras tanto ese dinero fue dedicado a mil cosas, a equipamiento en sentido amplio. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Y la universidad lo va a poder seguir haciendo, pero cada vez le va a tener que pedir permiso al Poder Ejecutivo. Eso va a retrasar las cosas, con el riesgo de ejecutar mal y tarde. Desconfianza a la institución. Yo he ido muchas veces al Parlamento a presentar la rendición de cuentas de la universidad. Nunca, nadie, nos objetó que no hiciéramos buen uso de los dineros públicos. Gastamos todo lo que hay para gastar, vaya, si lo gastaremos, si siempre nos hace falta más. ¿Por qué complicarle la vida? Si ustedes, cualquiera de ustedes dos, fueran jerarcas del sector económico del gobierno, ¿qué querrían que hiciera la universidad? Que use su dinero de la manera más eficiente posible. ¿Por qué complicarle la vida? Son chicanas, son cuestiones menores. No seamos pesimistas. El presupuesto es un proyecto de ley sometido a consideración del Parlamento. Esperemos que el Parlamento, donde la universidad va cada vez a presentar su proyecto, esperemos que el Parlamento tenga en cuenta estas cosas. El Parlamento no puede subir los gastos por encima de lo que prevé el Poder Ejecutivo, pero puede reasignarlos y las disposiciones que no son estrictamente sobre asignación de recursos puede cambiarlas. Confiemos en que la capacidad de convicción de la Universidad de la República a través de sus autoridades y sus gremios y la sensatez de la enorme mayoría del Parlamento Uruguayo corrijan estas cuestiones menores en momentos de crisis. ¿Hay que complicarle la vida a la universidad o respaldarla? Fíjense, el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, que pertenece a Cabildo Abierto, un sector que nadie puede identificar con la izquierda o el frente amplio, se ha pasado poniendo de relieve la contribución de la Universidad de la República al enfrentamiento a la pandemia. Esto es una cuestión conocida por el país. Ojalá el país, a través de su Parlamento, pueda dar una señal fuerte. Porque hay un riesgo. El riesgo no es tanto el dinero. Pucha, si el dinero importará. Pero hay algo más grave que el dinero, y es lo espiritual. Los viejos que hemos dedicado la vida a la universidad y ya estamos jubilados, no nos va a cambiar nada. Los docentes que tienen 40, 50 o 60 años de edad van a seguir trabajando. ¿Qué pasa con una muchacha o un muchacho que dice yo quiero dedicar mi laburo hasta las 2 de la mañana para en mi laboratorio hacerlo mejor para enfrentar al COVID? Y se encuentra con un mensaje así del gobierno. ¿Qué queremos? ¿Desilusionarlos? ¿Decepcionarlos? ¿Que se vayan del país? Esto es lo realmente importante. Aquí hay una cuestión espiritual. Ojalá el Parlamento del Uruguay esté a la altura de las circunstancias que en este momento no podemos decir que el gobierno o el poder ejecutivo lo esté. Pero seamos optimistas. Nunca hay que perder de vista una obligación de optimismo básico. Aunque el tiempo no sea propicio para eso. Sí, solo quería recordarle a los oyentes que hemos conversado algunas veces con Gregory Randall. Nos ha contado algunas de las cosas de las que la universidad ha contribuido esos 20 años investigando los vientos en el Uruguay cuando no había ni un solo molino y ahora la energía eólica es hoy una potencia y eso es gracias a la universidad. Uno de los tantos ejemplos que Gregory nos dio. Fíjense, para aprovechar la referencia de Roberto a lo que hace mi querido compañero y amigo Gregory Randall cuando ustedes hablan con él. Eso es un ejemplo del uso de la autonomía. Cuando se usaron dineros y energías para investigar los vientos fue una decisión hecha por la universidad en uso de su autonomía. Cuando nadie le prestaba atención al asunto como esta es una institución de conocimiento autónoma, cogobernada por sus docentes egresados y estudiantes pudo hacer una apuesta de largo plazo que le vino muy bien al país. Una institución como la universidad es una institución de largo plazo. Hay que cuidar el largo plazo sobre todo en los momentos de crisis. Qué bueno que recordaste este ejemplo tan elopuente, Roberto.